El físico francés, doctor en mecánica de fluidos Jean-Pierre Ragnier Malet, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo, dice, tenemos un doble cuántico que trabaja para nosotros mientras dormimos. Hola viajeros cósmicos, bienvenidos a su canal Pasaporte del Infinito. El tema de hoy es el doble cuántico y cómo podemos conectarnos con él. Somos nosotros mismos con otra frecuencia y que ha vivido una de tantas experiencias. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, compartir esta bella información para que llegue a más almas. Y sin más, iniciemos. Jean-Pierre nos muestra la posibilidad de vernos como receptores y emisores de energía, que intercambia información para construir el futuro. A pesar de vivir en otro tiempo o espacio, hay ranuras temporales donde podemos conectar con ese otro yo que se mueve a velocidades superiores a la luz. Nuestro cuerpo también es energía y puede proyectarse hacia el futuro, extrayendo realidad de esa realidad paralela y trasladándola hacia el presente. Según el científico, durante el sueño paradoxal o fase REM, cuando nuestro sueño es más profundo y tenemos más actividad cerebral, es cuando mejor conectamos con ese doble cuántico que es una parte energética de nosotros mismos. Podemos entregarle todos los futuros potenciales que hemos creado durante el día con nuestros pensamientos negativos y sentimientos, dudas y temores, para anular todas esas posibilidades creadas por ti con tus pensamientos de baja vibración y consultarle cuál es la mejor posibilidad. Explica que por una equivalencia entre el tiempo del yo onduratorio y el nuestro, hay un periodo que puede alcanzar hasta 40 días para que se resuelvan los temas que dejamos en manos del doble. Dentro de ese espacio, él explorará lentamente esos futuros probables que nuestra mente ha proyectado y adoptará la opción más conveniente, creando así nuestra realidad presente. Por lo tanto, podemos contar con él para que nos ayude a sanar nuestros pensamientos y nuestras emociones y para que los problemas de nuestra vida se resuelvan. Importante es que no sólo entregues esos futuros potenciales que has creado con tus pensamientos desequilibrantes durante la noche, sino que durante el día, bendigas tu vida con una energía de confianza, equilibrada y vigilando cada pensamiento, conducta y emociones. Veamos cuáles son las condiciones para que se dé esa comunicación. Ir a dormir en un estado de calma mental e interior. Ese otro yo existe en una frecuencia elevada, ya que si no se está en ese estado adecuado, se podría captar lo que el científico define como entidades parasitarias que provocan el efecto opuesto. Escoge la información que quieres que tu doble te solucione o la inspiración que necesites. Si no tienes nada que solicitar, siempre puedes pedir que te borre los pensamientos de baja frecuencia que has tenido durante el día. El intercambio de información se hace a través del agua. Estar hidratados porque la información pasa por los líquidos de nuestras células. Sé benevolente. Solicita a tu doble que te actualice el mejor futuro potencial y también para todos los implicados. Hacer meditación conectando con nuestro interior. Alcanzar un estado de quietud, apertura y confianza antes de conectarnos con nuestro doble y exponer lo que necesitamos resolver. Son temas personales ya que estamos hablando con nosotros mismos. Justo antes de dormir, contacta con nuestro doble en frecuencia alfa la cual conseguimos con la meditación para pedir la solución que deseamos u otra posibilidad que sea adecuada para nosotros y en armonía para todos. Después, simplemente presta atención a los mensajes que te puedan llegar siendo intuitivo y viendo las sincronicidades que se te van presentando. La benevolencia significa vigilar tus pensamientos porque estás creando continuamente potenciales futuros que puedes ir actualizándolos. Piensa en hacer a los demás lo que quieres que los demás piensen en hacerte a ti. Entendiendo cómo funciona el trabajo con el doble cuántico, Más adelante les subiré un video con la meditación para que empiecen a trabajar en la noche con él. Lograr el estado propicio para conectarnos con nuestro doble cuántico y encontrar el mejor futuro posible. Borrar los futuros potenciales que hemos creado con nuestros pensamientos negativos durante el día. Si te ha gustado el video no te vayas sin dejar tu like, compartir esta bella información, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el video de la meditación y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Hasta la vista viajeros estelares. ¡Gracias!